Taxe de MX, 5 años celebrando ideas geniales. Con respecto a muchas otras ciudades que yo conozco, donde acá todo es gigante. Y creo que la vida cultural de México también es súper interesante. Los museos, la arquitectura, es una ciudad que me gusta mucho y siempre que vine la disfruté mucho también. El vecino que estoy en el interior es muy bonito. Me encanta que haya esta mezcla todavía de cosas muy modernas y cosas muy funcionales, como las ciclopistas, pero también al mismo tiempo siempre hay como los mercados y la comida. Sinceramente es una ciudad sorprendente. O sea, de Latinoamérica tiene esa mistura entre lo colonial, hispánico y latinoamericano que lo hace como única. En Buenos Aires esa mezcla no la tenemos. Con lo cual vi la ciudad como mucho más verde y ese fue el cambio que pude notar hoy. Y esta vegetación que explota en la ciudad la verdad es que la beneficia mucho. Taxe de MX, 5 años celebrando ideas geniales. Taxe de MX, 5 años celebrando ideas geniales.